No quererte mucho, ahora, por siempre, mi amor Olvida la verdad, yo sé que ya te perdí Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, o no me vas a pedir tal vez Tienes un poco de risa, una tita, una felicidad Es fácil Puedes recordar, pa' poder ser la tensión O jugar con la nata, de la suerte y de la nación Pero no estás en cuenta, más de los lindos, de los lindos Verdes la mirada de rato Al palo del corazón Valor Al querer de mucho, hoy, siempre, mi amor Olvida la verdad, yo sé que ya te perdí Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, o no puedas pedir tal vez Te profundo, te profundo, te confío Al palo del corazón ¡A ti profundo, mi amor! ¡A ti profundo! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Perdóneme, doctor, si yo me digo arrogante, me digas si es verdad Hay tres noches, se lo juro no he dormido Pensando en la hermosa realidad He sabido que a mi noche lo han traído Con urgencia, moliendo a la humildad Y yo cada vez que Dios me ha venido Pensaba bien, lo ganó de jugar Usted, usted no me puede conocer Me es un pupusita Y tengo una hermanita Que no vuelve a jugar Es de trencita rubia Si viera que me diga Y hace seis meses de largo No puede caminar Por eso yo no le ruego A hacer un autor tan bueno Que llame a ser la fruta Con toda su voluntad Que vaya por mi casa Que voy a perder la vida Como curva que no yo Así lo habrá que jugar El médico asombrado Lo miraba Y en sus ojos Una lágrima salió Y mientras la abrazada duraba Muy pronto se verá Si crees en Dios La casa corrió con alegría Y en los brazos De la madre se durmió Y en sus sueños Y no era la que venía Y en sus sueños Y en sus sueños La madre se durmió Y en sus sueños Usted, usted no me conoce Me llamo Cucucita Y tengo una hermanita Que no puede jugar Es de trencita rubia Si viera que bonita Y hace seis meses de largo No vuelve a caminar Por eso yo no alejo a usted, doctor Campeño, que ya me ha estado pronto en toda su lugar. Que vaya por mi casa, que curia mi hermanita, como oscuro a mi noche. Ahora sí podrá jugar. ¡Gracias! 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 Bien, como ustedes verán, aquí, juntita el escenario, al igual que ocurrió con la mesa de fiammes, está la mesa de postres, que realmente luce impresionante. Así que, al igual que hicimos en el comienzo de la noche, volvemos a hacer. Los invitamos, entonces, a que se acerquen a la mesa de dulces, que les ha preparado el servicio del cáncer y del señor Rubén Moro. Muchas gracias.